Antes de Noticiete, qué gusto por saludarlos, les saluda Vinicio Fuentes. En estos momentos ya tenemos información de última hora, ya que en el diario de Centroamérica, en el diario oficial, sale publicado el decreto 15-2020. Este decreto es el que contiene medidas para garantizar los servicios públicos a la población guatemalteca. Es así como el Congreso de la República, entonces, publica en el diario oficial este decreto y a continuación les tenemos ya la información y cuál es parte de lo que se da a conocer en estos momentos a través del diario oficial. Medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Es esta ley. Así que a continuación les vamos a leer los artículos, solo para recordarles y hacer un resumen acerca de lo que se publicó en el diario oficial en este día. En el artículo 1, el objeto de la ley, la presente ley tiene por objetivo establecer medidas económico-financieras adicionales que permitan a las familias guatemaltecas, micro, pequeñas y medianas empresas afrontar las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria mundial generada por el COVID-19 permitiendo contar con el suministro de los servicios básicos. En su artículo número 2, los servicios básicos para evitar la interrupción de los servicios básicos a la población guatemalteca en situación de vulnerabilidad, se establecen medidas de emergencia a ser aplicadas por las entidades prestadoras de servicios de agua, cable, por ejemplo, luz, teléfono, internet, ya sean públicas o privadas y además que sean aplicables durante la vigencia del estado de calamidad pública y sus posibles prórrogas en la forma siguiente. Vamos a iniciar con el inciso. A partir de la declaratoria del estado de calamidad pública, en ningún caso podrá suspenderse la prestación de estos servicios. Así que es parte de lo que se establece acá. No podrá aplicarse a las cuentas de los usuarios de estos servicios, moratorios, intereses, gastos administrativos y cualquier otra penalización. Además, los usuarios que no están en capacidad de realizar los correspondientes pagos por consumo a las entidades prestadoras de servicio podrán suscribir convenios de pago hasta en 12 cuotas sin recargo alguno, iniciando en el mes posterior al mes en que haya cesado el estado de calamidad pública. Las empresas prestadoras del servicio deberán suscribir el respectivo convenio de forma inmediata. Además, el crédito hipotecario nacional podrá o pondrá a disposición para otorgar crédito a las entidades prestadoras de servicio de agua potable y cable, un fondo específico por un monto similar a la cantidad que sume la totalidad de los convenios de pago que celebre con sus respectivos usuarios. Y el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el superintendente de Telecomunicaciones, el ministro de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía, así como el ministro de Economía y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, más conocida como DIACO, velarán por el cumplimiento de la presente ley y decreto del ámbito de sus respectivas competencias para la defensa de los derechos de los usuarios, además evitando prácticas abusivas o discriminatorias. Se indica acá acceso al Fondo de Protección de Capitales, el crédito hipotecario nacional otorgará créditos con cargo al Fondo de Protección de Capitales para los centros educativos a que hace referencia el artículo 9 del decreto número 12-2020 del Congreso de la República que lo requieran para dar cumplimiento al pago de honorarios principalmente y nómina de salarios del personal docente, administrativo y de servicios según corresponda. Así que es parte de lo que sale publicado hoy en el diario oficial, nosotros lo estamos dando en estos momentos y presentando este resumen acerca de las medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19 que hoy estamos brindando esta información a través del...